Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo Igual que el viento que esconde el agua como las flores que esconden lodo Una palabra puede cambiar el día a una persona Puede darle aire fresco a este mundo Hacernos entender que podemos ser mejores Darnos aliento en el desaliento Con nuestra sensibilidad se puede acomodar muchas cosas Si a una mujer le sumamos lo de ser policía fluye ternura y corrección En el día de la mujer policía de nuestra institución Renovamos nuestra fe con alegría y agradecemos a nuestras autoridades Por el reconocimiento que hacen por nuestro trabajo diario Porque juntos llegaremos lejos y formaremos un gran equipo En su mirada está el cuidar a la población Mujeres que un día decidieron rendir lealtad y compromiso Incluso a costa de su propia vida Portan con orgullo el uniforme y un arma para defender al prójimo si es necesario Entrenan con ahínco y respiran sacrificio No es algo sencillo ser policía Sobre todo si es madre de familia Mujeres valientes que en un abrir y cerrar de ojos Cambiaron el significado de su vida Un trabajo extremadamente agotador Tanto físico como mental Siempre se debe estar alerta Coraje y gallardía van de la mano Compromiso y esfuerzo alimentan el amor al servicio Ellas dejaron a los hijos en casa para cuidar a toda una ciudad Sin importar que esté en juego su propia vida Una labor difícil El ser mujer policía Sobre todo cuando se es mamá Una mirada no dice nada Y al mismo tiempo lo dice todo Como la lluvia sobre tu cara O el viejo mapa de algún tesoro Como la lluvia sobre tu cara O el viejo mapa de algún tesoro